Talía quiso mostrar otra de sus transformaciones y presumió su nuevo look, sin embargo sus fans no estuvieron nada contentos, aseguraron que la cantante atravesaba por la crisis de los 40 y que su imagen la había copiado de las artistas Ariana Grande y Jennifer López. De acuerdo con Publimetro, la cantante decidió sorprender a sus fans con un nuevo look y aunque no fue tan extravagante como sus transformaciones anteriores, logró llamar la atención de sus seguidores por su gran parecido a la diva del Bronx JLO y a la cantante juvenil Ariana Grande. En la serie de fotografías que compartió a través de Instagram, Talía se mostró con un traje de baño estilo retro de dos piezas, joyería dorada y con el cabello recogido en una cola de caballo muy larga que recordaba al estilo de sus colegas. Los comentarios, Talía es la copia barata y fracasada de JLO siempre le copian todo jajajo no, pero JLO tiene mejor cuerpo y es mundialmente famosa, siempre queriendo imitar a JLO. Porque Talía, todo intenta y a nada le pega, para otros el look no era el más adecuado e incluso aseguraron que se encuentra en la crisis de los 40, con esa coleta tan falsa para calor no. Le queda ya está grande, ahora a Arroba Talía le dio la crisis de los 40, ahora solo quiere es andar enseñando el cuero, hacer letras musicales de carajitos todas caliente u, ahora está desatada diciendo no me acuerdo. Pareciera que necesita diversión adicional, la verdad que la crisis de los 40 vuelve loca a la gente jejeje, jejeje, Photoshop demasiado en las piernas, no manches, NL.